Hola, un saludo a toda nuestra teleaudiencia. Lunes 15 de marzo y vamos en nuestro programa a comenzar la semana. Tendremos, como casi siempre es habitual, tres temas principales. El primero de ellos será la situación en Brasil después del fallo del Tribunal Supremo con respecto a las acusaciones contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. También estaremos hablando sobre la situación en ese país debido a la pandemia. Para ello me acompaña la doctora Ana Teresa Badia Valdés, periodista, profesora, titular de la Facultad de Comunicación, periodista también de Radio Reverte. Tendremos la habitual sección La Esquina con el colega Reynaldo Taladrid. Y en los últimos minutos estaremos hablando sobre las más recientes sanciones o medidas tomadas por la Unión Europea y Estados Unidos contra Rusia. Nuestros temas ya los conoce. Conoce a nuestra primera invitada. Por favor, quédese junto a nosotros. Pero antes de comenzar, vamos a nuestra habitual sección La Noticia del Día. Tiene que ver con la situación en Irán, la posible renegociación o diálogo nuevamente entre Irán y las partes para retomar el acuerdo nuclear. Hay una especie de tirantez, vamos a decir, entre las partes y bueno, Irán ha hablado nuevamente al respecto. Irán lanza una nueva advertencia hacia Estados Unidos en el tema del acuerdo nuclear. El ministro de Relaciones Exteriores, Mohammad Yabad Zarif, alerta a la administración de Joe Biden de que se está acabando el tiempo para revivir el tratado. Durante una reunión con expertos europeos, aconsejó a Washington moverse rápido ante las elecciones presidenciales de junio en la República Islámica. Reiteró de esta manera el llamado de Teherán sobre el levantamiento de las sanciones y destacó que no ha visto cambios en la línea estadounidense al respecto tras la llegada de Biden al poder. El pacto del 2015 prevé levantamiento de restricciones a cambio del compromiso de Irán de no desarrollar o almacenar armas nucleares. Tras la salida del acuerdo bajo Trump, la República Islámica empezó a aumentar el enriquecimiento de uranio más allá de los límites del pacto. Bueno, esto es alguna de las informaciones al respecto de los frentes abiertos que tiene el gobierno de Estados Unidos en la actual administración. Vamos ya al primer tema que nos ocupa la noche de hoy. La absolución del expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, por un juez del Tribunal Supremo este lunes, ha revolucionado la política del país. Sus dos condenas derivadas de una investigación sobre una trama de corrupción masiva centrada en la petrolera estatal brasileña de Petrobras han sido anuladas restableciendo sus derechos políticos. Es un fallo que algunos analistas han calificado como una bomba política y supone que muy probablemente Lula desafiará al actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en las elecciones presidenciales de 2022. Es una noticia que ha resonado en toda la región con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, proclamando que se ha hecho justicia rehabilitando a Lula en sus derechos políticos. Entre los brasileños ha habido opiniones encontradas. Es una buena noticia que llega en el momento adecuado porque la situación política del país es muy grave, dramática, dice esta mujer. Si volviera a gobernar lo apoyaría porque tiene capacidad para hacerlo, es un buen presidente, cree este otro hombre. Otro, sin embargo, dice que no se fiaría de un político que ya ha sido detenido por corrupción y no cree que Lula sea la persona adecuada para dirigir el país. El presidente Bolsonaro ha acusado al juez que anuló las condenas de Lula de ser parcial y tener fuertes vínculos con el Partido de los Trabajadores. Bolsonaro se ha enfrentado a numerosas críticas en las últimas semanas por la gestión de su gobierno de la pandemia de coronavirus, aunque su popularidad sigue siendo enorme. Bueno, dice ahí, hay que precisar que es la versión de este medio de prensa de que sigue siendo enorme la popularidad de Bolsonaro, después estaremos hablando de eso. Pero incluso, Ana, antes de hablar sobre las implicaciones políticas de esta medida, vamos a ir a la medida, a la noticia como tal. Me estabas comentando hace algunos minutos de que no se podía ser demasiado optimista al respecto y te pregunto entonces, ¿es el fin de los procesos judiciales contra Lula? ¿Ya no está en peligro? Bueno, muy buenas noches para ti y para toda la audiencia. No, no es el fin. Y el peligro está latente. Yo creo que hay que explicar la esencia. Lo que ha decidido el juez Edson Chacín es que el tribunal de Curitiba, que recordemos fue el que juzgó a Lula, estaba al frente el ex ministro de Justicia y el ex juez Sergio Moro, lo que ha declarado entonces ahora es que ese tribunal no era competente obviamente para juzgar los casos por los que se acusó en su momento al ex presidente Lula da Silva. Por tanto, lo que hay es una absolución de lo procesal. O sea, el proceso no ha sido declarado nulo. Bien, eso obviamente, de acuerdo al artículo 5 de la Constitución, obviamente Lula es un hombre ahora inocente, hasta tanto no vuelva a ser juzgado. Pero, ¿qué ocurre? Esa misma decisión del juez dice que entonces esas causas serán remitidas al tribunal de Brasilia, que ahora entonces tiene antes sí la potestad de anular todas las condenas seguir los juicios. Hay un artículo interesante que, por ejemplo, es el 567 del Código Penal de Brasil, que dice que en ese otro tribunal se pudieran utilizar testimonios o pruebas que fueron empleados en el primer juicio cuando este tipo de cosas suceden. No obstante, aquí hay otra mediación importante que viene a incidir en lo que puede pasar. Durante los últimos días está siendo juzgado el ex juez Sergio Moro, precisamente porque medios de comunicación del país sacaron a la luz conversaciones de aquel momento entre él y algunos fiscales, lo cual vino a demostrar que había una intención política por condenar a Lula. Ese es el proceso que hoy también está teniendo lugar en contra, ha entrado en receso en los últimos días, en contra del ex juez Sergio Moro. Pero si eso se llega a demostrar, sí, entonces las acusaciones perderían completa efectividad. Y mi opinión personal es que hay que ser muy precavidos, aun cuando, fíjate, las elecciones serían en el 2022. El próximo año. El próximo año. No daría, tal vez el aspecto temporal estaría incidiendo ahí, no daría tiempo. Pero la derecha y la ultraderecha brasileña, desde mi modesta opinión, estarán intentando buscar cómo inhabilitar otra vez a Lula. Porque lo que sí ha ocurrido es que a partir de esta anulación de los procesos de Curitiba, del proceso judicial de Curitiba, Lula vuelve otra vez a recuperar sus derechos políticos. Por tanto... Ya se especula incluso de que será el contrincante de Bolsonaro, ¿no? Exacto. En las próximas elecciones. Después de conocer esta decisión del tribunal durante los últimos días, incluso en un discurso que él hacía ante sus seguidores, dejaba abierta la posibilidad. Y de hecho, fíjate, de todos modos, hoy las encuestas, incluso de cara a esas propias elecciones, ¿qué están diciendo? Encuestas que se hicieron después de esta decisión de declarar inconstitucional o no procedente el proceso de Curitiba. Las encuestas están diciendo 50% a favor de Lula da Silva como presidente en esa carrera del 2022 y solo un 30 y algo por ciento para el ultraderechista Jair Bolsonaro. Que más o menos, y disculpa, viene siendo los índices de aprobación que tienen, ¿no? Y menos. Bueno, te lo dijo para contrastar con lo que decía el reportaje, claro. Y menos. Y índices de popularidad muy bajos en estos momentos que han llegado a alcanzar el 20%, el 30% y un poquito por ciento. Que revirtió una tendencia. Tú te recordarás que hace unos meses hicimos una mesa aquí y dijimos, increíblemente, si hoy son las elecciones en Brasil, gana Bolsonaro. Ahora, ¿qué pasa? Se ha desplomado su popularidad durante los últimos días, incluso por esta rehabilitación política a través de Lula. Aquilo fue el efecto de una medida muy puntual, el tema del bono. Exacto. El tema del bono. Y ojo, que en tercer puesto en estos sondeos está el ex juez Sergio Moro. Ahí hay una explicación a cuáles eran las verdaderas intenciones presidenciales incluso de Sergio Moro que lo llevó en ese momento a aplicar con toda intención política las acusaciones en contra de Lula. Y hay un tema que recordabas que a mí también me parece fundamental y es que uno no puede fijarse mucho de la justicia brasileña porque ahí está la historia reciente, lo que pasó con Lula, lo que ha pasado incluso con Dilma. Es decir, pueden pasar muchas cosas pero sin duda ha sido, vamos a decir, una medida que ha despertado esperanza, sobre todo para la izquierda, para el Partido de los Trabajadores. Claro, ha despertado esperanza porque obviamente en la política brasileña faltaba una figura, o sea, y yo te puedo decir, hoy prácticamente la figura que es capaz de unir a Brasil en la situación que está absolutamente dividido, con un escepticismo político impresionante, es la figura de Lula. Ahora, ¿que la derecha y la ultraderecha lo van a tratar de impedir? Sí, también lo considero. Es que ya lo hicieron. ¿Sientes que como que la justicia, porque hemos visto por ejemplo lo que ha pasado con Moro, hemos visto lo que está pasando con la familia o con el entorno muy cercano, familiar o político de Bolsonaro, que la justicia es una, o vamos a decirlo, o sea, los tribunales, las entidades que tienen que ver con la justicia en Brasil, están tratando un poco como que de limpiar una imagen con todo lo que está pasando después de todo lo que pasó? Lo que pasa es que se están dando cuenta, incluso este propio juez fue uno de los defensores de la operación Lavallato en su momento y hoy tiene esa votación. Creo que lo que está pasando también es que se han dado cuenta que la justicia brasileña ha quedado muy mal ante los ojos del mundo y eso creo que se trata de recuperar también un poco el prestigio de la justicia brasileña. Bueno, vamos a un reportaje, Ana, porque hoy Brasil lamentablemente no solamente es noticia debido a esta noticia relacionada con Lula, sino también lamentablemente al tema de la COVID. De hecho, se calificaba hoy por parte de algunos expertos o ayer a Brasil como una amenaza para la salud mundial. Vamos a ver cuál es la situación y estamos de regreso en unos minutos. El presidente debería haber tomado medidas, en lugar de eso le dijo a la gente que no usara mascarilla ni se vacunara. Creo que la situación seguirá empeorando y la gente se preocupará más porque no vemos una solución inmediata. A medida que los hospitales alcanzan su máxima capacidad en las principales ciudades, las autoridades locales se esfuerzan por detener el aumento de los casos, impulsado por una variante más contagiosa que surgió en la región amazónica, Brasilia, la capital, donde se están instalando hospitales de campaña para hacer frente al exceso de pacientes, ha implementado un toque de queda nocturno. Río de Janeiro tiene horarios de apertura restringidos para bares y restaurantes. En Sao Paulo solo las empresas esenciales pueden permanecer abiertas. La ciudad más poblada del país también aplicó un toque de queda, cerró sus playas y parques y prohibió los servicios religiosos y eventos deportivos. Nuestros hospitales están en peligro. Varios de ellos ya han alcanzado el 100% de su capacidad. Las autoridades locales dicen estar luchando para alentar el cumplimiento público, ya que sus esfuerzos están siendo socavados por Jair Bolsonaro. El presidente se niega a hacer cumplir las restricciones y siempre ha minimizado la amenaza del virus. Entretanto, la campaña de vacunación de Brasil ha tenido un lento comienzo. Menos del 5% de la población ha recibido una primera dosis. Bueno, este es el otro, vamos a decir, el otro gran problema que está enfrentando Jair Bolsonaro. ¿Cómo describes la situación en Brasil? ¿Cómo se está viendo hoy ya por parte también de la población la gestión gubernamental? Mira, lo que está pasando en Brasil es alarmante. Estamos hablando de cifras sostenidas de 2.000 muertes diarias y de cerca de 80.000 contagios por día. Eso es una situación que demuestra que todo control se fue de las manos. Esto, bueno, debido obviamente a la no toma de medidas restrictivas, la negación constante del ultraderechista Jair Bolsonaro acerca de la propia existencia de la COVID. Segundo, el colapso prácticamente de las instituciones hospitalarias. Hoy hay en todos los estados del país una ocupación, digamos, de salas de terapia intensiva entre un 96 y un 98%. ¿A punto del colapso? A punto del colapso porque la cifra es general, pero en otros lugares están completamente colapsadas. Y hay alertas por parte de la Organización Mundial de la Salud, por parte de la Organización Panamericana de la Salud, con relación al peligro que puede representar Brasil, ya no para América Latina sino para el mundo. Lo está publicando The Guardian, el periódico británico hoy, porque es el epicentro en estos momentos de la pandemia. Y si no se toman medidas restrictivas en Brasil, estaría comprometiéndose, así lo dice la OMS, el avance de los países vecinos y de varias naciones del mundo también con relación al control de la pandemia. Hoy considerada, por ejemplo, a Brasil como una amenaza global. Hay un tema también en el cual se basa la OMS y en el cual se basan algunos artículos de la prensa internacional de estos días que tiene que ver con que es sabido que en Manaos apareció una mutación del virus. Y en estos momentos hay tantas mutaciones de esa nueva cepa, según se explica, que no hay control en el país. Y eso es la base que los científicos están tomando para decir que en Brasil hay que tomar medidas urgentes porque, reitero, se estaría comprometiendo el avance mundial con relación a la pandemia. Países vecinos ya están tomando medidas. Venezuela anunciaba durante las últimas horas el cerco, por ejemplo, de Caracas, la capital, para evitar precisamente la expansión de la cepa y otras mutaciones desde Brasil. Ahora, Ana, uno lo que se pregunta es, incluso, porque a ver, uno compara a veces, ¿no?, entre presidentes y uno vio lo que sucedió en los últimos meses de la administración de Donald Trump, donde hubo casi que un mayor reconocimiento a los efectos de la pandemia. Trump, de alguna manera, cambió un poco el discurso respecto a la pandemia porque le estaba pasando factura política. Y uno se pregunta, a ver, quizás tu criterio, ¿no?, cómo Bolsonaro puede estar persistiendo en una tesis que es literalmente loca. Eso no lo debe Bolsonaro, que probablemente su esposa sea los únicos que se... En mi espacio en Haciendo Radio esta semana, está enajenado. Un enajenado, Jair Bolsonaro, solo es capaz de decir que su país marcha a la vanguardia en el mundo y que es ejemplo en el enfrentamiento a la pandemia. O sea, eso es completamente descabellado. En otro orden, no acepta la existencia de la enfermedad, sigue sin aceptar el uso de las mascarillas, o sea, de los nasobucos, del distanciamiento físico. Para él eso no existe. Y yo creo que es, o sea, altamente preocupante. Al punto que, fíjate, 21 de 27 gobernadores, ante ese discurso de Bolsonaro, han decidido tomar medidas en sus territorios a pesar de que no existe. Eso es increíble. Una estrategia a nivel nacional que permita contener o mitigar la pandemia en estos momentos. Bueno, Ana, muchas gracias por este análisis con respecto a la situación en Brasil. Muy compleja. Ya estaremos hablando de Brasil nuevamente. Bueno, quiero aprovechar, felicidades ayer por el día de la prensa. Para ti también, para ti también. Y bueno, nos vemos en una próxima Mesa Redonda. Muchas gracias. Más de 20 años informando y valorando los acontecimientos que han estremecido la región y el mundo. Con el testimonio de los protagonistas y el análisis de reconocidos académicos, periodistas y otros invitados. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Bueno, vamos ya al segundo momento de nuestra Mesa Redonda. Ahí está en su esquina ya nuestro colega Reinaldo Taladrid para hablar hoy de, bueno, como siempre, un tema muy interesante relacionado con Cuba, relacionado con las relaciones con Estados Unidos. Vamos. Muchas gracias y bienvenidos a la esquina. Continúa la polémica discusión, debate de qué posición, qué medidas va a tomar o se supone que tome la administración Biden con relación a Cuba. Y la semana pasada, hace unos días, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, la vocera, el presidente de los Estados Unidos, respondió en un intercambio con los diarios, en el intercambio diario casi con los periodistas, respondió una pregunta sobre Cuba y a partir de lo que dijo se desató una ola de titulares en todo el mundo. ¿De qué les hablo? Bueno, la secretaria de prensa habló y vean una búsqueda que más o menos le da una idea, vamos a verla en pantalla. Ahí está. Un cambio de política con respecto a Cuba no está entre las prioridades de Biden, afirma la Casa Blanca. Cambiar la política hacia Cuba no es una prioridad para Biden, dice la Casa Blanca. Biden no tiene entre sus prioridades un nuevo acercamiento con Cuba. Por ahí fueron, volvemos aquí, ya lo vieron, la búsqueda daba eso, casi todo el mundo se concentró en que no es una prioridad eso. Hay un viejo hábito previo a las redes sociales de tratar de buscar la fuente, digo, entre profesionales, etc. Yo me incluyo tratar de buscar la fuente original, tratar de leer lo que se dijo, tratar de ver o escuchar exactamente lo que se dijo. Y lo primero que yo quiero hacer con ustedes es compartir exactamente qué dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca en video. Lo van a ver en video, subtitulado, o sea, traducido y subtitulado del inglés al español. Vamos a verlo. Estos fueron los 19 segundos que ella habló respondiendo a una pregunta sobre la pertenencia, o no de Cuba, a la lista de países patrocinadores del terrorismo. ¿Qué sucede? Que los últimos 9 segundos que ustedes escucharon, prácticamente nadie, hay honrosas excepciones, pero prácticamente nadie los mencionó de esto. ¿Qué dijo ella en estos 19 segundos si lo descomponemos? Vamos a ver en pantalla brevemente para que nos ayude. Miren, lo primero que dijo que no es una top priority. Si usted traduce eso del inglés es que no es una de las altas prioridades, de las primeras prioridades. Y realmente la política hacia Cuba nunca ha sido una top priority en inglés o alta prioridad de ningún gobierno de Estados Unidos, desde la época de la crisis de octubre, la invasión de Playa Girón, etc. No es una top priority comparado con los problemas tan serios que tiene ese país, esa administración, tanto dentro de Estados Unidos como en relaciones internacionales. Cuba no es una alta prioridad. Eso fue lo primero que dijo. Lo segundo, que el foco, el núcleo de la política debe estar basada en el tema de los derechos humanos. Bueno, no es nada nuevo. Eso se ha dicho desde la campaña electoral para acá. Y creo que sería muy bueno también que se siguiera discutiendo, como se hizo en época de Obama, sobre derechos humanos entre los dos gobiernos. Y también se incluía en esta discusión todo, pero que no se deje de incluir el tema de que, para muchos, el mantenimiento del bloqueo económico, financiero y comercial es la mayor violación a los derechos humanos de los taxistas en Cuba, de los dueños de hostales, de los dueños de restaurantes privados, de los trabajadores del turismo y de los propios estadounidenses que tienen una disposición constitucional sobre libertad de viaje que solamente en el caso de Cuba no se cumple a plenitud. Y que se hable de todo. Y me parece que eso ya ha ocurrido y ojalá siga ocurriendo. El tercer punto de lo que dijo ella es que el compromiso de revisar decisiones es que se mantiene, ella dice, que se mantiene el compromiso, que ellos están comprometidos a revisar las decisiones de la administración anterior, incluyendo la presencia del gobierno de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Ahí hay un tema importante. Primero, reafirma que lo que está sucediendo en estos momentos es una revisión completa de todo lo que hizo la administración anterior. No solo la presencia de Cuba en la lista, sino todo. Esa revisión, yo les dije aquí, les reitero, lleva a escuchar a todo el mundo, escuchar a todos los departamentos, o sea, a todos los ministerios, Departamento del Tesoro, Departamento de Comercio, a la CIA, al resto de la comunidad de inteligencia, Departamento de Defensa, a los tanques pensantes, a los especialistas, a personalidades, a políticos, a miembros del Congreso. Escuchar a todo el mundo a la hora de hacer esa revisión sobre qué hacer, esa es la palabra, con lo que hizo la administración anterior, con todas esas medidas que ustedes conocen. Mientras esa revisión está andando, hasta que no hay un anuncio, es correcto lo que se ha dicho. Siguen vigentes todas las medidas que se tomaron durante la administración Trump. Están vigentes, están en efecto, salvo que se anuncie un cambio como parte de este proceso de revisión. Por tanto, esos últimos, ese número 3 que usted ve ahí, fueron los últimos 9 segundos. Y este mundo que vivimos del apuro, de los 140 caracteres, de Twitter, de los titulares, de ojear los artículos, etc., bueno, pues arrastró a que eso prácticamente pasara olvidado, repito, salvo honrosas excepciones que las hubo, que sí dijeron que se mantiene la revisión, incluyendo en la revisión la presencia con la lista, que fue la pregunta que le hicieron a ella, que dio origen a esos 19 segundos. Segundo, ahora bien, este tema de la revisión y qué puede pasar, que lo traigo a colación, ha dividido opiniones, hay expertos que opinan que puede pasar una cosa, otros dicen que puede pasar otra, etc. Vamos a continuar tratando de, algunas opiniones de expertos. Hay un grupo que dice que al declarar que no es una prioridad, no hará nada, lo dicen con distintos matices, estoy tratando de simplificar, hasta que cálculos electorales o políticos lo aconsejen, pues no hay incentivo político para hacer grandes cambios. Un incentivo político se puede referir a que Cuba tiene que hacer, otros dicen que no hay incentivo político porque no hay nada en las elecciones del sur de la Florida que pueda motivar a cambiar lo que hizo Trump, etc. Pero que al no haber incentivo político para hacer grandes cambios, puede ser que no hagan nada o demoren mucho tiempo este anuncio de esta revisión y las medidas que decidan anunciar. Hay expertos que hablan en esta dirección. Continuamos. Hay otro grupo que dice que terminarán revisión y han hablado con distintos medios de prensa, nada de lo que estoy diciendo aquí no se ha comentado en distintos medios. Dicen que terminarán revisión y anunciarán que la embajada en La Habana vuelve a tramitar visas, a funcionar como consulado, reunificación familiar, que se reanudan los vuelos como estaban anteriormente antes de las sanciones de la administración Trump, viajes y remesas ilimitados para cubanos americanos y para grupos People to People de estadounidenses ilimitados y sacar a Cuba de esta lista si no hay alguna objeción seria por parte de alguien en esta revisión. Desde la lógica de Estados Unidos, todo el mundo sabe que Cuba no es un estado patrocinador del terrorismo. Ahora, este grupo dice que por algunas de las razones anteriores anunciarían esto, puede ser que de golpe, o puede ser que esto lo anuncien poco a poco, o puede ser que no se anuncie todo esto, pero que mientras no haya más incentivos, no harían más nada, dicen otro grupo de expertos sobre este tema. Continuamos. Otro grupo dice que terminarán, vamos a llamar más optimistas, puede ser la palabra, terminarán la revisión y anunciarán los cuatro temas que vimos hace un instante de volver a reanudar todas estas cosas, más reanudar las comisiones conjuntas, los diálogos, la cooperación que existía en múltiples esferas, más los viajes, más los intercambios académicos, más los intercambios culturales, etc. Más o menos como se llegó en los años 2015 y 2016, cosa que fue interrumpida y revertida totalmente por la administración Trump. O sea, este grupo dice que Cuba puede ser, la política hacia Cuba puede ser un buen ejemplo para eliminar todo lo que hizo la administración Trump de manera arbitraria contra una política de Obama, que puede ser un ejemplo en el que no tienen nada que perder si hagan todo esto y que van a anunciarse esas cosas y otras más. Hay gente que considera y que tiene argumentos válidos, los tres grupos presentan argumentos, presentan interpretaciones. Cuando digo grupo no es que estén organizados, sino que son opiniones de expertos que llevan muchos años analizando estos temas. Ahora, mientras este debate ocurre, un momento ahí, mientras este debate ocurre, en el Congreso ya empezaron, esto sí, no voy a detenerme mucho porque aquí se ha hablado, en los medios se ha hablado más de esto. Hay varios proyectos ya presentados, dirigidos a eliminar o debilitar el bloqueo, como el del senador Ron Wyden del Estado de Oregon, que es el que más se ha comentado, que es prácticamente la eliminación integral del bloqueo. La famosa carta de los 84 congresistas, pidiendo prácticamente debilitar muchísimo, eliminar prácticamente muchas de las esencias del bloqueo, que es una suma de regulaciones, restricciones, leyes, medidas. El bloqueo es un enjambre enorme de medidas, no es una simple ley, no es una sola cosa. Continuamos. Pero, mientras estos proyectos... Perdón, yo quiero regresar un momentico atrás, discúlpenme, discúlpenme. Aquí, yo quiero sumarle que también están apareciendo iniciativas sociales que merecen ser tenidas en cuenta, los puentes de amor del señor Lazo, oraciones religiosas por la reunificación de la familia, estudios de tanques pensantes, estudios de grupos de cubanos americanos, están apareciendo distintos estudios, iniciativas de sociedad civil dirigidas a reiniciar el proceso de normalización o normalizar las relaciones económicas, políticas y diplomáticas con Cuba en función de los intereses del pueblo cubano y del pueblo estadounidense. Esto que vieron en el Congreso está, digamos, bien acompañado de iniciativas sociales que están proliferando caravanas de autos a favor de la normalización, del fin de las restricciones de viajes y remesas, de la reunificación familiar. O sea, que esto viene acompañado por movimientos en la sociedad civil también. Ahora, continuamos. Mientras todo eso ocurre, vean este documento que se presentó en el Senado. Este documento, lo presento para que lo vean, yo lo explico brevemente ahora y vean quién lo firmó. Segundo, lo firmó el senador Marco Rubio, el senador Rick Scott, los dos senadores del Estado de la Florida y el senador Ted Cruz, republicano de Texas. ¿Qué dice? Vamos a volver atrás del documento. Pues si alguien quiere fijarse, lo dirigen a Mitch McConnell y a Schomer, el líder de la mayoría demócrata en el Senado y el líder de la minoría republicana en el Senado. ¿Qué dice en esencia? No se preocupen. Dicen que desde ahora están diciendo que se van a oponer, van a dar batalla, cualquier enmienda, cualquier intento legal de cambiar la política actual, la que existe hoy, hacia Cuba. Que cualquier enmienda, proyecto de ley, intento de resolución a viva voz, lo que sea, cualquier intento de cambiar algo de la actual política, o sea, la que dejó Trump, ellos se van a oponer firmemente a eso en el Senado. Esto lo firman para que no haya ninguna duda al respecto. Vamos a mirar a mí un momentico. No, 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 perdón, perdón, vamos a mirar aquí un momentico. En la Cámara de Representantes, esto ya ha aflorado también, que se van a oponer a cualquier cambio de este tipo, incluyendo sacar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo. También se ha dicho en la Cámara por representantes republicanos del sur de la Florida. Y finalmente, esto lo quiero compartir con ustedes porque es interesante. Vamos a verlo. Este hombre que ustedes ven aquí, el senador Bob Menéndez, demócrata del estado de New Jersey, es presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, es una figura muy importante dentro del Partido Demócrata, es uno de los primeros en el ranking demócrata en el Congreso, tiene relaciones personales con Biden de los años en que ambos fueron senadores, y en estos momentos preside el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, o sea que es una figura muy importante en el Senado, desde todo punto de vista, es demócrata, preside el comité, y tiene relaciones de amistad personal con Biden, y es de origen cubano también, en su familia es de origen cubano, que él nació allá, pero en su familia es de origen cubano, es cubana. Entonces, ¿qué dijo la semana pasada? Este señor. La comunidad de cubanos americanos en Estados Unidos debe tener una conversación constructiva en determinar cuál es la vía, porque desde 1959 al presente, no hemos tenido la oportunidad de lograr lo que queremos para el pueblo cubano. Tenemos que hacer algo más, porque lo que hemos hecho no lo ha logrado, y tenemos que reconocer eso. Continuamos. Si somos sinceros, tenemos que ver que después de décadas de administraciones republicanas o demócratas, no se ha logrado lo que queremos lograr, la libertad del pueblo cubano. Continuamos. Por lo menos, tenemos una administración que no ha decidido ideológicamente regresar a la política de Obama. Está consultando con este servidor y con otros lo que debe ser esa política. Hasta ahí lo que quería presentarle. Como ven, se están moviendo en los dos extremos del espectro político estadounidense, gente a favor del cambio de política, de rescatar, recuperar lo que se eliminó en la administración Trump, gente partidaria de mantenerlo, e incluso posiciones, esta que les traje ahora, que tratan de reconocer, o sea, tratan, no reconocen, que no ha funcionado, buscando lo que querían desde 1959, lo dije claro, ojo, con que pone la fecha en el 59 mismo, lo que querían, no lo han logrado, y que hay que buscar otro camino. Por supuesto, cuando se dice no lo han logrado, incluye lo que llama la política de la administración Obama, y dice que por suerte, esta administración no va a regresar a la política de Obama, y lo está consultando a él, que siempre se ha opuesto a cualquier normalización de relaciones políticas económicas con la República de Cuba. Estos son hechos, es información, no es todo, es un tema más amplio, no tenemos tiempo para abordar más, pero quería compartirlo con ustedes, para poner información, para que ustedes estén mejor preparados a la hora de preguntar, opinar sobre este tema, de qué puede pasar, o qué está pasando, etc. Estos son los hechos, ahora termino, y regreso a la mesa. Bueno, muchas gracias a Taladril por este tema, vamos ya al último momento de nuestra mesa redonda, a nuestros minutos finales, y como les anunciaba, hablaremos sobre el tema de las sanciones de Estados Unidos de la Unión Europea contra Rusia. El máster en ciencias es Santiago Pérez Benítez, subdirector del Centro de Investigaciones de Política Internacional, CIPES, quien nos acompaña, uno de nuestros panelistas habituales, Santiago, bueno, Santiago, muchas gracias, muchas gracias por tu presencia, vamos a ver un reportaje introductorio, para recordar algunos elementos de este tema, y bueno, caemos en el análisis inmediatamente. Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, han llegado a un principio de acuerdo para preparar nuevas sanciones contra Rusia, según fuentes europeas. Un primer consenso que se produce un mes después de que hubiera sido encarcelado a Alexei Navalny. El líder opositor ruso había demandado que se castigara al entorno del presidente Putin. Los 27 preparan un nuevo sistema de penalización contra dirigentes y círculos de poder, en los estados responsables de violaciones de derechos humanos, que incluiría la prohibición de visados, y el congelamiento de los activos que los afectados tengan en la Unión Europea. Este sistema podría afectar también a miembros del Círculo de Maduro en Venezuela, a responsables del gobierno de Alexander Lukashenko en Bielorrusia, o a dirigentes del golpe de Estado en Birmania. Bueno, esto es un tema en el que sí es necesario comenzar desde la raíz, o por lo menos de los referentes más cercanos del conflicto. Y, Santiago, hay que comenzar por la figura de Navalny, que ha sido, como vamos a decir, el catalizador de esta nueva crisis. ¿Quién es este personaje? ¿Cómo se trató el asunto, sobre todo por parte de lo que se llama Occidente, Estados Unidos y las potencias europeas? Bueno, Oliver, antes de empezar a hablar de Navalny, para felicitarte a ti y a todos los trabajadores de la prensa. Bueno, y usted también, usted también, porque hace periodismo con su programa El Mundo 2020, Coacción Internacional. Saludos a la tele. Así que, el periodista no es solamente una cuestión de título, es una cuestión de profesión y de edición también. También al académico. Claro, pero no solamente de título, quiero decir. Bueno, un saludo a los televidentes y radio oyentes. Mira, Navalny es la figura que han escogido como para ser el gran opositor de Putin. Es decir, este es un abogado de 44 años, bloguero, desde el 2008 está metido en este negocio de la oposición en Rusia, de la oposición específicamente al presidente Putin. Tiene una fundación en contra de la corrupción, va por los distintos lugares tomando fotos, etc. Con muy malos resultados electorales. Muy malos resultados electorales. La derecha liberal en Rusia, desde la época, inicio de los 90, no ha tenido ningún desempeño electoral importante. Y dentro de sus acciones estuvo recientemente presentar en YouTube y tal, unas imágenes de un palacio que decía que era un palacio secreto de Putin en el Cáucaso, en fin. Lo cierto es que es un opositor activo que estaba haciendo acciones políticas en Omsk, que de pronto en el viaje interno en Rusia se sintió mal, fue atendido o casualidad. Y también decisiones de las autoridades rusas le permitieron salir a Alemania. En Alemania lo que se diagnosticó es que era un envenenamiento por Novichok. Recuérdate que Novichok fue de las sustancias que en su momento, también lo discutimos acá en la mesa con Skripal, en Reino Unido, estuvo convalesciente en Alemania, al regreso el 17 de enero de este año, fue encarcelado en Rusia, fue una acción fuerte, ¿no?, de provocación a las autoridades, fue encarcelado en Rusia por un asunto de prisión domiciliaria que tenía desde el año 2014, y se promovieron manifestaciones básicamente de estos sectores liberales de la derecha en varias ciudades rusas. Pero la historia es un poco oscura, porque, por ejemplo, Rusia ha dicho que Alemania no quiere dar las pruebas, los médicos en esta ciudad rusa donde se atendió dicen que no había pruebas ninguna, Rusia habla de que Novichok no solamente es una sustancia que muchos países la fabrican, es un poco oscura, ¿no? Es igual que el caso de Litvinien, con el 2006, te decía, de Skripal, es decir, esto es una onda así, James Bond, ¿no?, que al final tú no sabes si realmente fue una acción de los servicios especiales que están metidos en esto. Lo cierto es que lograron lo que querían. ¿Y qué es lo que estaban buscando? De pronto Rusia, que es un poco la manipulación del tema, de pronto Rusia, la cruel presidente Putin envenenando a sus opositores, por tanto Occidente tiene que estar en defensa del derecho humano de Lavalny, en contra de la represión que se produjo, argumentan ellos, en distintas ciudades de Rusia, hubo 5.000 presos, ¿sabes?, por la situación, porque también hay un derecho a la gubernabilidad y un derecho a mantener el orden en ese país, como en su tiempo lo hemos analizado acá, también en la mesa, en Belarus. Y esto generó un nivel de fricción entre la Unión Europea y Estados Unidos, que son las sanciones que tú mencionabas. De pronto, en medio de esta situación tan tensa, con un despliegue mediático tremendo, el encargado de relaciones exteriores de la Unión Europea va a Moscú, el señor Borrell entra en un conflicto tremendo con Lavrov frente a las cámaras, paralelamente hay un discurso de Biden en el Departamento de Estado de nuevo condenando a Rusia, Borrell diciendo públicamente que venía a que liberaran a Navalny, igual dentro de las cámaras, realmente fue una situación muy compleja, desde el punto de vista mediático, lo cierto es que inmediatamente se produce lo que estaba en el material, que son las sanciones. Ahora, uno coincide con, por primera vez hay una unión en estos últimos tiempos de las sanciones de la Unión Europea y de Estados Unidos. Recuerda que la Unión Europea y Estados Unidos habían tenido fricciones con el presidente Trump. El presidente Trump se le acusaba de tener relaciones cercanas con Rusia y tal, cuando en realidad Trump para defenderse decía, y ahí yo lo que le creo a él, decía que nadie ha sido más antirruso que yo, nadie ha puesto más sanciones contra Rusia que yo. Pero, pero el relato era, el mito, la narrativa era que él era favorable a los tiranos, ¿no? Al presidente Putin, etcétera. Y que los rusos lo habían ayudado a Trump a ganar las elecciones del 2016. en fin, hay toda una, te digo, hay un mito respecto a esto y esto ha hecho, que es un elemento estructural que quiero mencionarte, Oliver, que esta administración está siendo mucho más activa, yo diría incluso agresiva, de manera retórica, de manera concreta, en la política hacia Rusia. Hablas de la administración Biden, ¿no? La administración Biden, va a ser, lo vamos a ver. Están, de hecho, ya diciendo que hay que ver ataques de hackeo que Rusia está cometiendo contra Estados Unidos, están hablando de, bueno, la interferencia en las elecciones del 2016, porque esta administración, y yo creo que es importante este mensaje, Oliver, tiene como un complejo de culpa, porque Estados Unidos perdió toda la legitimidad del mundo el 6 de enero y durante la administración Trump. y ahora están priorizando, al menos de manera retórica, pero yo creo que en realidad, no es solo retórica, tema de derechos humanos y democracia. Y quizás, te pregunto, quizás en este deseo, en este objetivo de Biden de recomponer un poco las relaciones transatlánticas, una nueva luna de miel con Europa, Rusia le viene muy bien, o sea, los ataques a Rusia y el sentimiento hacia Rusia le viene bien, claro, recuérdate que Occidente necesita enemigos, estructuras, geopolíticamente hablando, en un tiempo que era la Unión Soviética, se acabó la Unión Soviética, después buscaron al terrorismo, ya después de la administración Obama para acá, 2015 y tal, con la nueva estrategia de seguridad nacional, ahora es la lucha entre potencias y esta administración lo dice, el enemigo es Rusia, claro, el gran competidor es China, pero con China ya hay un nivel mayor de vínculos, por ejemplo, de los europeos y de interdependencia, entonces Rusia con la cual los europeos sí tienen un nivel de vínculos, sobre todo los alemanes si quieres de ese tema hablamos, pero Estados Unidos no lo tiene. Pero quería preguntar también un poco en qué consisten las sanciones porque Lavrov decía, no sé si Lavrov o el portavoz del Kremlin decía de que no tenían efectos prácticos, ¿de qué se trata? Claro, las sanciones, las sanciones lo vieron ahí los televidentes en el concierto del Consejo Europeo donde hay muchos sectores interesados en que las sanciones no lleguen al nivel económico, no se castiguen fuertemente a compañías rusas, etcétera, porque hay un nivel de intervinculación también, ¿no? Las sanciones van estrictamente a los funcionarios rusos que tuvieron que ver supuestamente con el envenenamiento de Navalny y con la supuesta represión a las manifestaciones que hubo inmediatamente después, ¿no? Pero, por eso decía Peskov, bueno, ¿de qué estamos hablando? Ya han sido, por aquí yo tomaba nota, han sido 177 funcionarios rusos los sancionados y 48 entidades. Es decir, esto no tiene una connotación económica directa. Sí, sí las sanciones del 2014, sí el nivel de confrontación. Que fue un boomerang. Que fue un boomerang. Tampoco hay que subestimarlas, ¿no? Pero estas específicamente los rusos dirían pensando de manera coloquial una raya más al tigre. Pero sí generan un estado de opinión y un estado de manipulación y de confrontación importante entre Occidente, Unión Europea y Estados Unidos contra Rusia. Claro, estamos hablando de un gobierno en el caso de Estados Unidos que no tiene ni 100 días. O sea, ¿cuánto tiene? Ni dos meses, ¿no? A ver, sí, quizás... no tiene dos meses todavía y ya está imponiendo, o sea, caminando este trillo, ¿no? Ahora me decías algo que me parece fundamental también, no hay un consenso entre la Unión Europea con respecto a estas sanciones a Rusia, se evita el tema económico, es que hay intereses, ¿no? Y Alemania creo que es un país muy particular en ese sentido. A ver, estamos, Alemania y Austria sobre todo, ¿no? Estamos hablando de que hay 270 mil millones de dólares, de euros, perdón, invertidos en la economía rusa por parte de capitales europeos, sobre todo alemanes, pero también italianos y tal. Los rusos, a su vez, tienen cerca de 90 mil millones de dólares invertidos en Occidente, básicamente en los países europeos. Entonces, hay ahí un nivel de interrelación importante, el intercambio comercial anda por los 230 mil millones de dólares, hay intereses concretos. Y sobre todo está el tema del gasoducto Nord Stream, que es un proyecto de varios miles de millones de dólares, que es el proyecto que traería 55 mil metros cúbicos de gas de Rusia a Alemania, de ahí iría a Austria y se distribuiría por todos los países de la Unión Europea. Y créeme que un invierno europeo con menos 30 grados el gas es importante. Y un gas mucho más barato. Mucho más barato. Yo creo también que Europa, a ver, Europa ha tenido lamentablemente que hacerle, vamos a decir, compañía o subordinarse a los intereses de Estados Unidos, muchas veces en política exterior, pero no es tonto y eso es un tema también. O sea, Estados Unidos en sus amenazas quieren que renuncien a un gas seguro mucho más barato para comprar el de ellos, que va a ser mucho más caro. Es el gas desquisto, el gas licuado que ellos lo llevarían por las terminales en Norte de Europa porque en realidad es mucho más malo, vaya, por la calidad y en términos de costo. Hay otros temas, Santiago, que también sería importante tratar en este asunto de Rusia con la Unión Europea porque, bueno, son temas como, por ejemplo, el de Ucrania, ¿no? pero antes quiero, bueno, nada, hacer una pausa y estamos en unos segundos de regreso. Bueno, hablabas de las sanciones del 2014 y ahí tenemos que caer en el tema Ucrania, ¿no? Que en aquel momento fue el Navalny, ¿no? La gran excusa, el gran argumento de Europa y Estados Unidos y tal parece, Santiago, como que medio que está frío, ¿no? El conflicto. ¿Es realmente así o es una percepción? Porque aquí hay que hablar de percepciones, sobre todo mediático, por ejemplo, toda esta historia del envenenamiento, de esto, de lo otro. Yo sé que va a haber muchas películas de esto. Sí, no, no. Y es que al final no hay ninguna prueba. Ahora, mira, el tema Crimea primero, ¿no? El tema Crimea fue una de las acciones que tomó Rusia a raíz del golpe de Estado que le dieron en febrero del 2000 a Yanukovych, ¿no? El 2014 y todo lo que eso generó y la guerra civil que generó y tal. Ahora, Crimea siempre fue rusa y cuando hicieron el referéndum ahí casi el 90% de la población votó a favor. De hecho, en tiempos incluso de los primeros presidentes ucranianos la población de Crimea hablaba en ruso y se sentía rusa. No solo que hablaban en ruso porque hablaban en ruso en Kiev y en otros lugares. Pero esta se sentía étnicamente rusa. Yo creo que esto es un primer punto. Y en segundo, mira, la política es la política y Rusia no podía permitir con un gobierno tan de derecha en Kiev permitir que de pronto la base de Sebastopol que es la base más importante del Mar Negro la tomaran la fuerza de derecha y detrás de ellos claro que los que ocuparon el golpe de Estado básicamente occidente. Dicho sea de paso, detrás de este golpe estuvo una que es subsecretaria de Estado hoy, Victoria Nuland, en su momento una figura importante de la administración Biden. Pero bueno, Crimea ha tenido problemas en su desarrollo, ha tenido problemas sobre todo con el agua. Los rusos están priorizando el tema de Crimea, han construido un puente, pero la situación es estable por esto que te decía. y el conflicto ucraniano en su momento se detuvo el derramamiento de sangre por los acuerdos de Minsk 2014 y después el último en 2015 han muerto 13 mil gentes en Donetsk, en Lugansk, por todos esos combates. Se ha mantenido Oliver con cierta estabilidad hasta, hasta yo diría que julio del 2020 el presidente Zelensky recuerda que originalmente era Poroshenko, ahora Zelensky está teniendo acciones en el último semestre bastante agresivas con la oposición interna que tiene, que tiende a favorecer a estos amplios sectores de habla rusa, ha clausurado por ejemplo tres canales de televisión de habla rusa en Ucrania, se están dando violaciones al cese al fuego en la región se está acusando clásicamente a Rusia de apoyar a los sectores de Donetsk y de Lugansk y se está calentando la situación. Esta administración como te dije igualmente con relación a Rusia recuerda que Biden tiene sus vínculos con Ucrania el hijo recuerda que el impeachment fue con esto y que fue bastante activo como vicepresidente en Ucrania bastante activo bueno y el hijo ni hablar y de hecho el impeachment que en su momento le hicieron a Trump fue por esto por el vínculo con Ucrania y tal si desde el principio Blinken ha estado diciendo que van a apoyar de manera militar y de manera económica van a mantener la ayuda militar y la ayuda económica a Ucrania todo el tiempo tanto Estados Unidos como los países de la Unión Europea reconocen que Crimea es parte inalienable de Ucrania es decir no es un tema no es un tema de negociación los rusos tampoco lo consideran como tema de negociación Crimea consideran que es de ellos y se acabó la discusión pero el tema ya de Ucrania propiamente las dos repúblicas separatistas si ha venido discutiéndose pero la posición de la administración norteamericana es de un apoyo mucho más directo a las autoridades en Kiev y a los sectores de derecha que están presentes en las estructuras de seguridad de Ucrania ahí hay un ejército hay fuerzas de seguridad ahí hay organismos de inteligencia básicamente de sectores de la derecha y esto yo creo que ha envalentonado a las autoridades ucranianas me decía si era un conflicto congelado es como lo reconoce digamos la literatura académica y política de estos temas de estos conflictos pero en ese sentido congelado no quiere decir no caliente pero puede calentarse la verdad no es que se está calentando y sobre todo en un contexto difícil como decías porque se están buscando pretextos para más enfrentamiento igual estamos hablando de partes que saben cómo responder y que tienen con qué responder nosotros hablábamos aquí mucho por ejemplo del 2014 todas aquellas sanciones sanciones económicas y bueno Rusia ha demostrado que tiene cómo maniobrar y cómo salir bien de hoy es el primer exportador de productos del agro mundial tiene una excelente relación con China creciente además ha sido muy activa en política exterior bueno recuerda septiembre del 2015 su entrada a los conflictos en el Medio Oriente en el conflicto sirio aquí nadie es manco se ha ganado no es que ha ganado mucho terreno después de la de la sanción bueno muchas gracias Santiago bueno condición de tiempo ya sabes pero bueno quedas invitado por una próxima mesa redonda esto será un tema que lamentablemente tendremos que tratar muchas veces bueno también a ustedes muchas gracias por su atención nos vamos con nuestras imanes del día tienen que ver bueno con las felicitaciones que se han escuchado hoy en la mesa redonda este domingo 14 de marzo día de la prensa cubana una felicitación de parte de la mesa redonda a todos los colegas y bueno con esas imágenes nos despedimos a ustedes muchas gracias y nos vemos en un próximo programa chau chau